¡Suscríbete! Es que es Bjorn dientesangriento, el de la misión secundaria, el de la osa polar, a ver... Bienvenido Bjorn, haz del clan del cuervo tu nuevo hogar. Eso espero, y desde ahora mismo. Vale, pensé igual nos daba alguna misión o algo. He visto que para construir la casa de aquella no tenemos recursos, así que voy a echar un ojo aquí a lo de las cartas. Aquí hay otro que nos habla... ¡Traes buena cara! Ha corrido la voz de que nuestro asentamiento está prosperando. Echa un vistazo. Quizá veas algunas caras nuevas. Quiero ver el mapa de las alianzas. Cuéntame qué ocurre en Cambridgeshire. Unos daneses han acampado al norte de Cambridges, en unas ruinas al otro lado del río. Los sajones los llaman el ejército de verano. Debemos ganarnos el favor de sus líderes, Gudrun Misoma, si esperamos que nos den su confianza y lealtad. Mis exploradores no se han reunido con ellos, así que desconozco su poder militar. Considéralo un punto de partida. Partiré de inmediato. Bien. Que la bendición de Freya te acompañe. Y mi duda es si puedo coger también el otro este. Quiero ver el mapa de las alianzas. Quizá debería haber venido antes. Pero es que no me había vuelto a acordar. Es que entiendo que nada más puedo hacer una. ¿O cómo? He cambiado de idea. Debo marcharme. Si os digo, la verdad no entiendo muy bien cómo van las alianzas. Entiendo que al firmar una nueva alianza he perdido a la que tenía de antes. No sé. No sé. ¿Qué estás haciendo aquí? Eivor. Necesitamos tu ayuda. ¿Necesitamos? Silvi y Aira están en apuros. Fuimos al bosque y ahora no hay tiempo para explicaciones. Tienes que venir conmigo. ¿Están bien? No. Están malheridas. Llévame con ellas. Que acuen los otros. Vamos. No, no. No, no. No, no. No, no. No sé si llegamos pronto. ¿Por dónde ahora? ¡Por aquí! ¡Ya queda poco! ¡Vamos, Eivor! ¡Nud! ¡Tienes que decirme lo que ha pasado! ¡No puedo! ¡No lo entenderías! ¡Tienes que fiarte de mí! ¡Lo has hecho! ¡Has traído a Eivor! ¡Muy bien, Nud! ¿Qué pasa aquí? Lo siento, Eivor. Teníamos que engañarte. Pero ha sido idea de Aira, no mía. La mentira no es la mejor manera de llamar mi atención, pequeños. Pero hemos encontrado una perrita que necesita tu ayuda. Está atrapada ahí abajo. Pensábamos que no vendrías si te decíamos que eras solo un perro. Eso no es un perro, Aira. Es el aullido de un lobo. Pero los lobos son como los perros, ¿no? Me lo ha dicho mi madre. ¡Claro que es como un perro! ¡Escucha el ruido que hace! ¡Au! ¡Un perro! Eivor, si no nos ayudas a salvarla, lo tendremos que hacer nosotras. No es necesario. Dejadme a mí. ¡Hay que ayudarla! ¡Tendrá hambre! ¡Está llorando! ¡Hay que ayudarla! ¡Seguro que su familia la extraña! Avali tiene una llave. La llave de la puerta principal. Debo abrirla con cuidado. Liberaré a la loba. Y rezaré a Tyr para no tener que matarla delante de mis niños. La mesa está puesta, pero no llegó a casa. Al menos tuvo una muerte rápida. Tranquila. Tranquila. Es bastante buena, o eso creo. ¡Espera! ¡Tranquila! Me engañan unos niños y hablo con lobos. Menuda guerrera estoy hecha. ¿Estáis bien? ¿Habéis visto a la loba? ¡Sí! ¡La has liberado! ¡Eres increíble, Eivor! Pero se ha ido y ni siquiera nos ha dado las gracias. Quizá haya vuelto con su familia. Seguramente sus padres estuviesen preocupados. O su marido, el lobo. O su esposa. No lo sabemos. Pero sabemos que es hora de que volváis al asentamiento. Antes de que vuestros padres crean que os han devorado los lobos. De acuerdo. Anímate, Nur. Hoy habéis sido muy valientes. Todos. De ahora en adelante no volváis a explorar el bosque solos, ¿entendido? Pero, si tú siempre exploras por tu cuenta. Porque tengo experiencia. Aún nos queda mucho por aprender. Tienes razón, pero somos tres. Eso lo compensa todo. Las cosas no funcionan así. Vienen lobos. Pero no nuestra amiga. ¡Viva! ¡Atrás! ¡Mirad! ¡Es ella! ¡Nuestra amiga la loba! ¡Abre un río a salvarnos! ¡Te queremos! ¿Estáis bien? Gracias a nuestra heroína, Perra Loba. ¡Wolf! ¿Cómo? Sí, Wolf. Es que le hemos puesto nombre. Ah, ese nombre no me gusta nada. Deberíamos llamarla... ¡Ratón! ¡Qué tontería! Yo creo que tiene que llamarse... ¡Mordisquitos! Porque le gusta morder. ¿Tú qué dices, Eivor? Wolf... Suena tan absurdo como toda esta situación. Es nuestra mejor amiga. Ahora tenemos que volver a casa. Los cinco. Vale. Solo queríamos vivir aventuras como tú, Eivor. ¡Sí! Y hemos hecho una nueva amiga. El aprendizaje también forma parte de la aventura, ¿sabéis? ¡Es la parte aburrida! A ver, chicos, ¿habéis aprendido algo sobre los animales salvajes? Mmm... Puede. ¡Sí! ¡Son compañeros perfectos! Tenemos que hacernos amigos de ellos. ¡Y muy amables! Mi madre me decía que gritaran los animales salvajes. No tiene ni idea. ¿Qué tal si reflexionamos sobre lo que hemos aprendido? Hasta que volvamos a casa. Creo que os ha cogido cariño. Pues claro, la hemos salvado. Si no, estaría muerta. Como ese jabalí al que mataste, Eivor. ¿Lo visteis? Nosotros lo vemos todo. No se lo digáis a vuestros padres, ¿de acuerdo? Venga, a casa. Y llevaos a vuestra nueva amiga. ¡Vamos! Andá, mola. Pero me quedo con las que tengo. Creo que dije que iba a ir a por esta. Vale, o sea, como... Como he cambiado al otro mapa se me han quitado las misiones de los hermanos de los hijos de Ragnar. ¡Qué rayada! Nada, pues vamos a ir aquí a hacerla, venga. No sé, no me esperaba que fuese a ir así, pensé que ahora que ya veamos avanzar bastante, como que podría haber hecho otra alianza con otro distinto, es decir, ir ampliando territorios con los que te alías, no cambiar de aliado. Entiendo igual, hasta que no hubiese terminado con los hijos de Ragnar no debería de haber cambiado el territorio con el que estaba aliado. Necesito ver con tus ojos, amiga. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Ragnar mencionó este sitio. La última posición conocida del ejército de verano. Saludos. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién lo pregunta? Eivor, del Clan del Cuervo. ¿No habéis sido capaces de tomar el pueblo? No. 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 Lo tuvimos durante un tiempo. Cuando llegamos, solo había unas cabañas de caña y barro. Hicimos que cobrase vida. Cambridge era un próspero núcleo comercial bajo el control Soma, nuestra Yalscona. Pero volvió a caer en manos de los sajones. Aparecieron de entre las sombras y nos expulsaron de la ciudad. Y las murallas de la ciudad. Y los guardias. No atravesaron las murallas. Los guardias no los vieron. Fue como si surgiesen del mismo centro de la ciudad. Cuando vi los incendios, ya habían matado o capturado a muchos. Soma, nuestra Yalscona, llamó a la retirada y nos refugiamos en estas ruinas. Pero nos separamos en pleno caos. Fue al noreste, a las ciénagas, con la mayoría de los hombres. Si pudiésemos, la seguiríamos. Necesitamos su puño de hierro. Buscaré a Soma y volveré con ella. Espéranos. Se habrá adentrado en la niebla de las ciénagas. Tu mejor opción es buscar su dracar. No sé, sigo planteándome si he hecho bien en cambiar de aliado. Igual debería haber terminado primero la otra misión y luego esta, pero bueno. Ya que hemos cambiado, vamos a hacer este y luego ya si eso volvemos al anterior. No. 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 vinimos a buscarlos aquí al río porque todavía no habíamos empezado esta misión y no había barcos destruidos te los marca el minimapa pero en realidad en el mapa no están estaban los tres bastante seguidos parece que el mismo Ragnarok ha llegado a Cambridge se ha librado una batalla cerca tengamos el rumbo a ver qué más esconde la nidla no 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 No, 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 no. Uy, no lo había visto. Vale, pues hemos limpiado el río. Vamos a continuar con la misión. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Está por aquí la Yalscona? No. Soma hizo que los sajones fuesen al este de Sudrakar para perderlos en la niebla. Adelante, Sinning. No, 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 no. Digo, no, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Cuántos cazaste? Sí. Volverás a cazar en un mes. Sales de la muerte como una valquiria, pero no hay muertos para ti. Debes de ser Soma. Vamos a otro lado. Así podrán descansar. Un duro golpe. ¿Cuántas bajas habéis sufrido? Agradezco la pregunta, pero con toda la sangre y la muerte que nos rodea, antes dime cómo te llamas y aquí has venido. Eivor del Clan del Cuervo. He venido a verte. Busco una amiga y una aliada. Entiendo. Soy Soma, señora de Cambridge. Aunque una orden de lunáticos desea despojarme del título. ¿La orden de los antiguos? No lo veo mal. Uno de ellos es el sajón llamado Wigmund. Me robó mi ciudad y tuvimos que venir a estas ciénagas. Cuento con algunos soldados, pero mis tres consejeros han desaparecido. Si quiero recuperar Cambridge, los necesitaré. Háblame de ellos. Son los mejores. Mi círculo más íntimo. Birna, Galin y Liv. Es como si fuéramos de la misma sangre. Si doy con ellos y recuperamos tu ciudad, ¿puedo considerarte mi amiga y aliada? Si haces todo eso, puedes considerarme lo que quieras. ¿Qué pasó en Cambridge? El regidor Wigmund nos la arrebató. No sé cómo lo hizo, pero no será capaz de conservarla durante mucho tiempo. Tiene partidarios fuera de la ciudad, pero este ataque ha sido desde dentro. Ha surgido del centro de Cambridge. ¿Quién es el tal Wigmund? ¿Y qué quiere? Un regidor enfurecido del viejo rey. O un amargado que ha metido sus pezuñas en Cambridge, solo para demostrar que puede. Ya había intentado derrocarme muchas veces, y esta vez lo ha conseguido. Busquemos a tus consejeros. Bien, buscaremos signos de sus barcos a lo largo del río. Si nos damos prisa, daremos con ellos antes que los lobos. Ahora la niebla es un obstáculo más que un escondite. Iluminemos el camino. Guay, pues mira, tenemos otro objetivo. Y por aquí, esta zona la habíamos limpiado. No, o sea que tenemos por aquí también algún objeto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Arde intensamente, brillante lobo de la rama, y guía hasta casa a los guerreros de Soma. No, 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 no. Sé lo que estás pensando. ¿Qué estoy pensando? Que es insensato buscar a tan pocas personas en las ciénagas. Dijiste que esos soldados eran los mejores, eran vitales para recuperar la ciudad. ¿Piensas que eso es insensato? En absoluto. ¿Y por qué yo sí? Tienes aspecto de ser alguien a quien le gusta la soledad. Una viajera solitaria, para quien los soldados no son más que despojos de la guerra. Estos guerreros no son solo una espada y un escudo. Son mi familia. Esta semana ya he perdido una ciudad. No voy a perderlos a ellos también. Lo entiendo. Si aún siguen con vida, los encontraremos. Ah, que me va a seguir. Vale, vale. Vale, pues voy a aprovechar y voy a pillar este cofrecito. Vale, igual esta es la llave del tío muerto. Vale, vale. 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 Un grupo de prisioneros daneses. Vale. 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 ¡No sobreviví! Pero es listo y astuto. Y no es fácil atraparlo. Como un pez. Lo que se está haciendo de Rita, maldita. ¡No merezco esto! ¡Dejadme largao! ¡No me hechas para todos! ¡Mmm! ¡Me siento genial! ¡Galyn! ¡Tienes mal aspecto! ¿Qué ha pasado aquí? Los sajones me obligaron a adentrarme en la niebla directo hacia unos bandidos. Gracias a Freya. Los vi antes de que ellos me fiesen a mí. ¿Eres el único de tu tripulación que queda? Sí, pero a duras penas. Aunque con la bendición de Odín y Freya, mis hombres estarán dándose un festín con los dioses. Galyn, he levantado un campamento cerca de aquí. Una almenara lo señala. Ve y descansa. Eivor y yo buscaremos al resto. ¡Volveré al campamento! Cuando me recupere, cuidaré del resto de ellos. ¡Lif y Galyn! ¡Lif y Galyn no tenían buena relación! Pero se llevan mejor desde que tomamos café. ¿Mala sangre entre ellos? Algo así Los dos se consideraban mi mano derecha y se odiaban Pero yo no priorizo a mi familia como si fuese en caballos La rivalidad puede acabar con el amor entre dos hermanos También se puede sacar lo mejor de las personas Si se aviva bien el fuego Creo que había otra más, ¿no? Otro cofre por aquí Aquí arriba ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues vamos a por el último. Toma, digo, a ver si suena la flauta, y ya ha sonado, toma. Uy, llegó otro que caza lanza. Pues ya sabéis, a alguno se le da mal el arco, con la lanza es bastante fácil cazar. ¡Vamos! 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 ¡Cansados! ¡Sois tan flojos que ni sabéis hacer una buena jugada! ¡Arderás en el infierno cuando te echemos el puente! ¡Y tú me la verás en el pies cuando me pierdes la cabeza! ¡Esa es firme, sin duda! ¡La distinguiría aun que me metiese en la caja de mi padre! ¡Pues si decía que estaba rodeado, ¿ahora hay tres solo? ¡No! ¡Aquí vas! ¡No! 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 Pensando en fundar una nueva ciudad. Esta casa sería la primera. Veo ahí abajo uno, pero... Esto no parece rompible. Vale, detrás de la casa. ¿De verdad? ¿No lo rompas? Bueno, me resta una flecha. ¿Cuántas serpientes? No. 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 Vale, creo que por aquí no teníamos ninguno más. Hay uno ahí arriba y aquí un par de ellos más, pero bueno, eso ya volveremos a por ellos más adelante. Montura no disponible, ¿por qué? Corta. Corta. No pondőn. No sé. ¡Gracias! ¡Gracias! Todos los soldados han acudido a la luz de la Almenar. Mañana habremos recobrado fuerzas y podremos recuperar nuestra ciudad. Todavía no he hablado de eso con Liv, Birna y Galin. Tras los errores que he cometido, me preocupa lo que piensen de mí. Te agradecerán que arriesgaras la vida buscándolos. Yo lo haría. Por el martillo de Thor, me alegra que estemos juntos. Pese a todo, Galin, te veo... desmejorado. No lamentes la muerte de tus hombres. Nos estarán esperando en el Salón de los Caídos, cantando en tu honor. Gracias, Jarl Skona. Liv, podrías con cualquier tempestad. Me alegra estar de vuelta, Soma. Y unidos. Quiero que sepas que te seguiría hasta el corazón de la tormenta si lo pidieses. Birna. Es un alivio que estés viva. Es un alivio estar viva. Muchos cayeron en combate, pero aún nos tengo a vosotros. Eso me convierte en la guerrera más afortunada de Midgar. Y Eivor, has demostrado de sobra tu valía. Ayúdanos a recuperar nuestra ciudad y habrás ganado una aliada. Cuenta con mi espada. Por Cambridge. Esta noche descansaremos para recuperar las fuerzas y el buen juicio. Y al romper el alba, reconquistaremos Cambridge. Pasa la noche con nosotros. Dispón de cuanto necesites. Veo que la almenara ha atraído al campamento a más hombres de sol. Gali, ¿me equivoco? No te equivocas. Y tú eres Eivor, la luchadora infinita. O la guerrera eterna. Es un nombre glorioso. Muchas gracias. Cuando te encontramos tenías problemas. Y tanto. Perseguido por sajones, ensangrentado y arrojado a la ciénaga para caer en el regazo de los bandidos. Y luego, lobos. El gran día siempre llega. El día de nuestra muerte. Lo importante es cómo lo afrontamos. Y puedo decir con orgullo que estaba listo. Me alegra saber que todavía respiras. Liv, Soma me ha dicho que eres el constructor de sus barcos. Así es. Cada uno con una quilla afilada, un mástil robusto y un poema grabado en el casco para alabar al Drenger que tiene al mando. Un dracar pesa como el destino. Tan solo madera entre un fangoso lecho marino y tú. ¿Hay mejor sitio para poner unos buenos versos? Ninguno. Me alegro de luchar a tu lado, Liv. Yo también, Eivor. Gracias de nuevo por sacarnos a mí y a mis hombres del Senegal. Voy a hablar con la otra a ver qué me cuenta y lo voy a ir quitando ya. ¿Tú eres Virna? Sí, y tú Eivor, rayo de sol. Atraviesas la niebla igual que el calor derrite el hielo. Te veo animada para lo que cabría esperar. La emboscada, perder vuestro hogar. En este momento sí, pero ¿lo has sentido? El momento ha pasado. Ahora debemos vivir el siguiente. Es un regalo. Me alegra contar contigo, Virna. Me gustas, Eivor. No sé si vas a ayudarme o a pasarme por encima, pero disfrutaría de las dos cosas. Vale, gente. Pues voy a cortar por aquí y continuamos en el siguiente capítulo. Espero que os guste. Si es así, dadle un buen like. En los comentarios podéis dejarme cualquier cosa que yo os leo a todos. Así que nada, gente. Nos vemos y hasta la próxima.